Este mensaje que vas a escuchar es de tu ser querido que partió de este plano físico. Transmitido por medio de la estadounidense James Van Praan. Mensaje número 11. Lo siento, por favor perdóname. Ahora que estoy aquí he tenido la oportunidad de repasar mi vida. Entiendo cómo mis actuaciones te afectaron y necesito disculparme para que ambas almas podamos seguir adelante. ¿Para qué aferrarnos a la culpa o al resentimiento? Cuanto más rápido liberemos esto, más rápido creceremos más y más. En cada momento estaba haciendo lo mejor que creía. Yo hice un esfuerzo para parecer fuerte, pero por dentro estaba asustado. Encubría mis miedos cerrando mi corazón. Y sé que esto te ha dolido un poco. Perdona y perdónate. Desde mi nuevo estado te digo que al perdonar te liberas a ti mismo. Gracias, gracias, gracias. 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 Gracias.